Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente Con mucha fuerza y mente nueva para vivir un gran presente Estoy buscando el país futuro porque el pasado ya fue muy duro Y que el mañana nuevo se inicie con más proyectos que se realicen Estoy buscando más razones para poder vivir en mi país Existen las soluciones para ver a mi pueblo feliz Si está buscando un presidente, encuéntrese con la calle Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país La calle, creer para crecer Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente Con mucha fuerza y mente nueva para vivir un gran presente Estoy buscando más razones para poder vivir en mi país No queremos jóvenes que piensen en el pasaporte, sino que usen la credencial Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país Para votar un presidente hay que creer en él La calle Creer para crecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!